La misión económica de Bélgica, que será encabezada por su Alteza Real la Princesa Astrid de Bélgica, representante de su Majestad el Rey Felipe de Bélgica, se llevará a cabo a partir de mañana y hasta el próximo jueves, con múltiples actividades y programas en la Ciudad de México y Monterrey con el objetivo de reforzar los lazos económicos y diplomáticos, así como identificar oportunidades empresariales para ambos países. Así se informó en la conferencia que lideró el embajador de Bélgica. En México, Antoine Ebrard, durante su primera visita oficial a nuestro país, la princesa recibirá el reconocimiento de huésped distinguidos, por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Claudia Seinbaum. Otra de las actividades que se realizará será Sabores de Bélgica, en el Hotel Street Regis, en donde se degustarán productos gastronómicos belgas, así como un encuentro con James Bing, embajador de Belgapom, la empresa que cocina las verdaderas papas fritas. Gracias por ver el video.